Ya volvemos a Freestyle Banda Recuerden que tenemos Tenemos cuatro boletos del B-Boy City Para que se comuniquen a los teléfonos 1876-4771 Y 1876-4543 Les pasamos las vías de contacto Ahí del Facebook Es Diagonal Freestyle Espacio Ronda TV El Twitter es Arroba Freestyle Ronda Todo pegado Y el mail para que nos manden ahí sugerencias, contactos Todo lo que gusten es Freestyle-ronda.hotmail.com Ya estamos de regreso y como lo prometimos Aquí con los DJs Para nosotros, la verdad, de lo personal La pura crema innata de lo que es Nuevo León A ver, carnal, por favor, si se pueden presentar uno por uno Vamos a empezar desde este lado Desde este lado, DJ S representando Guadalupe DJ Pacific DJ Jersey DJ Ventura Style Del Altavoz Toca Discos 3 Banda A ver, carnal, si nos pueden Si nos pueden platicar un poco Es difícil Lo que es desarrollarse como DJ Lo que es la escena del Hip Hop, carnal Es duro Porque a lo mejor uno como MC Dices, ah bueno, yo me bajo una pista Y yo lo grabo ahí en mi casa como pueda Y bajo el Kooledid y lo grabo rápido Pero a veces como DJ Digo, como DJ es Comprar los aparatos Es invertirle, ¿no, carnal? Así es, sí Pues de hecho yo creo que aquí en México Es el impedimento más grande El equipo Pero pues como Hip Hop Pues se hace lo que se puede Con lo que se tiene Igual empiezas con cualquier tornamesa Cualquier mezcladora Lo importante es que si te gusta Pues le das Pero sí, yo creo que aquí en México Pues es un poco más difícil Y también como es un elemento que no Es un poco más difícil que se dé Pues como lo comentas del equipo Y todo eso Pues igual mucha gente al principio No sabe mucho del rollo Así, entonces como que te ven Así como que una imagen de fondo Y lo que sea No presten mucha atención A lo que estoy haciendo Pero pues ya cada vez Más gente Pues comprende el rollo Y pues apoya Y creo que todos tenemos Buen apoyo en los eventos Y pues está chido eso Sí, oye Porque eso es importante Es lo que comentabas tú A veces a lo mejor la gente Los ve Antes o se tenía el concepto De que los veía de fondo Y es el que pone las pistas Pero no Ya es una interacción Porque ya es parte de un grupo Ya incluso ves un grupo Que no trae DJ Y ya lo ves solo Entonces ahora Es parte importante Ya para que se vea Un buen show ¿No carnal? Sí, de hecho Bueno Eso que comentas Es muy cierto Antes bueno En las rapeadas Era bien común Que le decías al ingeniero De audio Que suéltame la que sigue Y no Esa no era Te da la imagen De un show No tan profesional Se entiende Que pues igual La escena tiene que ir Evolucionando De una u otra forma Pero ya ahorita Pues en toda la república Yo creo Ya los grupos de rap Que pues si le están dando En serio Y pues ya se preocupan Pues por hacerlo bien ¿No? Con un DJ En sí Y pues hacer un buen show El DJ es como el baterista En el grupo de rock ¿No? Es el que lleva ahí La batuta Prácticamente se puede decir así ¿No? Pues sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Alguno de ustedes Ha sido difícil Es lo que comentamos De los El impedimento Muchas veces De los aparatos ¿Han batallado Con todo esto? Sí Pero realmente A veces Mucha gente Tiene las ganas De darle Yo quiero ser DJ Me gusta ese rollo Pero si está bien difícil Lo que es conseguir el equipo Tienes un equipo Más o menos Y que Ese no funciona bien O ese te falla Lo que sea Pues la verdad Si es un poco complicado Estarle dando Con lo poco que tienes Tienes que estarle Mete y mete Y la verdad Si está un poquito Difícil Digo Todos aquí saben Cuán duro es conseguir Todas las tornamesas Y mezcladoras Viniles Y Ventura Unos hemos tenido Yo tuve equipo Antes Lo vendí Por cuestiones De que no tenía dinero No pues lo vendí Ventura también Le pasó lo mismo Y pues otra vez Lo conseguí Pero Como que si está muy difícil Ahorita la situación Para Para armarte de cosas Para ser un DJ Igual como en todas las cosas Cada día se tiene que aprender Algo nuevo O sea El DJ nunca deja De aprender cosas nuevas Así es Si por ejemplo Pues tú la estás dando Y de repente Tú sientes que ya Que yo con estos Scratches ya tengo Pero van saliendo Cosas nuevas Ritmos nuevos Y ya tienes que irte Adaptando ya Con lo que Con lo que va saliendo Y si es un poco Te vas actualizando Como quieras A ver carnal ¿Qué es lo más estresante Que le puede pasar A un DJ En el momento De ya De estar preparando Que ya pusiste todo ¿Qué es lo más estresante Que les puede pasar? Que le den el micrófono No yo digo que Que cuando se te desconecta Braver ¿No? Así que Estás en vivo Y luego de repente Hay un errorcillo En la compu O algo así Pum Se te cierra de repente Todo y ya Te bajan del ojo Bien gacho ¿No? No también Lo que está Todos aquí Nos ha pasado lo mismo Tocar en eventos Que son al aire libre Y que las agujas Se te vuelen Y estás en plena Acá soltando un beat Y dices Y así Que el MC Pero pues lo bueno Que para eso estamos ¿No? Para ponernos al tiro Y acomodar al MC De volada Con el instrumental Oye porque uno Bueno como decíamos Uno como MC Pues va y se para Pero de repente Ustedes acá Que se conectan Y se me olvidó Un cable O se me olvidó algo Yo creo que algo De lo más difícil Eran las mesas Del roche Todo botaba Ahí era como que Tu callo Si no te botaba O te botaba Poquillo en el roche Ya la terribas de gano General Este En cuanto En cuanto a lo que es Los aparatos De un DJ Más o menos Cuanto Cuanto le invierte Un DJ A lo que es su equipo Que tú digas Digo Dando así como que Cifras Este Aproximadas No Pues depende Mira un equipo Usado Así lo básico Dos tornamesas Y una mezcladora Alrededor de unos Seis mil pesos Sin contar agujas Audífonos Discos Etcétera O sea el equipo Básico Nuevo Pues ya Bastante Si pues Nunca termino O sea Si le inviertes En eso Si depende De que tanto tiempo Le inviertes En eso Pero es de que De una aguja Se fregó Y ahí tienes que Comprar otra O los viniles Otra Y así te la pasa La mixer De Madrid Y tienes que Comprar otra Y así te la llevas Pero pues Todo es porque Si te gusta Le das Si no pues Ahí te vas a quedar Oye Mucha gente También tiene la idea De que un DJ Es el que mezcla Y de repente Te topas a Pseudo DJ Si lo podemos Catalogar así Que van ahí Nomás con su computadora Y en realidad Ya traen todo mezclado Entonces a veces Da coraje Da coraje Ver ese tipo de gente Que se dice Ser DJ Y en realidad Nada más traen Rolas bajadas Y pegadas Ahí en el programa Si no Y bueno Eso que comentan bien O la típica Que creen Que somos rockolas Man y ponme esta Ponme esta Si no ponme la otra Le digo Espérate Somos DJs Y nosotros Nosotros nos encargamos De pues Si estás tocando Una fiesta O algo Pues de que La mente siga No necesitas Tener que Oye ponme esta Ah no la tiene Son cosas De que Espérate La banda Está prendida Y el vato Va a llegar Y ponme una De banda Oye porque bueno Ustedes son artistas Ustedes ya traen Su show preparado También Ustedes antes de ir A tocar A un evento A una fiesta Ustedes ya traen Su show preparado Es lo que comentas De que Espérate No soy rockola Yo traigo mi show A mi me contratan Para algo Exacto Exacto Si Bueno la mayor De las veces Bueno en mi parte Yo si A veces si Ya arreglo un show De la rola Que sigue Que sigue Que sigue O casi siempre A veces pasa Que nos aventamos Un freestyle Y que Dame ahí como va Y la otra Y vas metiendo Ahí te la llevas Mientras La gente Como la vas viendo Si es en una fiesta O también Pues en un toquín Sabes ya Cuáles son las Que la banda Se va a aprender Y pues es que Una ya Ya te la llevas Ahí Oye ¿Les ha afectado La inseguridad Carnales? Bastante Porque Este último año Que se puso Más dura la cosa Muchos bares Ya estaban apostando Por los DJs De hip hop Y pues Estábamos tocando Regularmente En muchos eventos Que normalmente No tocábamos Etcétera Y pues Les cayeron Tú sabes Y tuvieron que cerrar Etcétera A mi me tocó Estar ahí En el bar de atrás De una balacera En el barrio antiguo Que ya después Ya no volvió A abrir el bar Etcétera Y pues Sí, sí Ya pegaba Pues afecta A toda la ciudad Obviamente Pues a todas Las culturas Que están aquí Dentro Sí, no Creo que Es lo que comentas Es difícil Ya de repente Se nos han cortado De repente Los espacios Y es difícil Digo Igual como quiera Hablando de ustedes De DJs Cada DJ como quiera Tiene su estilo Diferente O sea Muchos piensan Que a lo mejor Todos hacen lo mismo Pero en realidad No O sea A lo mejor Unos mezclan Nada más Otros Le aventan al scratch Como quiera Cada uno Tiene sus diferentes estilos Sí, pues Bueno, yo Aquí todos somos DJs de hip hop Pues manejamos Lo básico Lo que es ser Un DJ completo Scratch Poder tocar Una fiesta En algún evento Etcétera Igual ya cada uno Yo creo En lo personal Te vas desarrollando En lo que más te gusta O sea Por ejemplo A mí me gusta mucho El scratch Y tocar breaks Batallas de b-boy Etcétera Eso pues es lo que Me gusta a mí Pero igual no sé Ventura A lo mejor le puede gustar Más la fiesta O no sé ¿Verdad? Pues sí Es como dice El compadre Ya cada quien Se va metiendo En el rollo Que quieren los DJs Pero sí El estilo Pues es del hip hop Y si estamos En una fiesta Y mezclando Otro estilo De música Pero siempre Con el rollo De hip hop Que les crash Y para Que vean Que es un DJ completo Como dice el 3 En cuanto a la experiencia Que ha tenido Cada uno Cuéntenos O díganos Un lugar Que ustedes digan ¿Ese lugar fue De los que más Me ha gustado ir? ¿O que ustedes sientan Que la gente Se entregó Con ustedes? Bueno En mi caso Este 3 Platicó algo de eso Nosotros estuvimos tocando Lili Ventura y yo En un evento En el Café Iguana Ese evento Fue como que Ya había tocado Antes ahí Estaba tranquilo Había mucha gente Y todo Esta vez le abrimos Bueno era como El after de un evento Un día antes De lo de la balacera Que hubo ahí Y Y nos fue muy bien A pesar de que la gente Era pura gente Que iba a ver Un grupo de rock Salieron todos Y se quedaron O sea salieron Pasaban por ahí Y se quedaban ahí A vernos Diciendo que íbamos A abrirle nosotros Otro DJ Nos fue mucho mejor A nosotros Que al DJ El que le abrimos Y ahí estuvo Con madre eso Bueno yo pienso Que cada vez Que vas y tocas A un lado Te llevas Una experiencia Diferente Entonces bueno No sé Yo la primera vez Que toqué Fue en la macroplaza Fue en un evento Gratuito Donde tocaron Creo que Los caballeros de plan G O no me acuerdo Muy bien Pero estaba repleto No sé En Ciudad Juárez Piedras Negras Todo así bien Hasta el tope Está chido Oye Entonces ustedes mismos Se juntan Así como que Como una crew Hace cuentas Y arman Arman ustedes mismos Sus shows O algo así Carnal Pues en eso sí De primero sí Cuando teníamos más tiempo Casi todos Ahorita ya está más difícil Juntarnos Pero si nos juntamos Ya no tenemos 15 años Ya no tenemos 15 años No ya hay familia Y la madre Y el trabajo Más que nada Como el 3 siempre ha dicho No hay que descuidar El trabajo Para no descuidar Lo que nos gusta Y pues sí A veces ya se nos complica Más juntarnos Pero antes sí Nos juntábamos cada rato Y armábamos show Y así Pero ahorita ya está más difícil Siempre que nos vemos Y de hecho ahorita No van a decir que no Pero ahorita que terminemos aquí Vamos a decir A ver cuándo nos juntamos Y a ver cuándo armamos algo Pero pues a ver está difícil Y también eso es un punto Muy importante Lo que dices De que A pesar de que ya tienes Más responsabilidades En otras cosas No dejamos de hacer Lo que nos gusta en realidad ¿No? Sí, así es Llegas a tu casa del Jale Y prendes los aparatos Oh de hecho O sea pues a medida Que vas creciendo Pues te salen otras responsabilidades Pero yo creo que ahí es donde Donde no Donde pues se refleja A quién sí le gusta A quién sí lo vive Y quién además Lo tuvo por moda Yo creo que todos aquí Como buenas experiencias Hemos tenido malas experiencias En esto Una buena Una mala tocada Un Muchas cosas En fin Obstáculos Pero Pues al final de cuentas Todo se reduce A que si te gusta Lo haces de corazón Lo sientes Haya Mil gente en el evento Usted solo en tu cuarto La diversión es la misma Es pasión por hacerlo Así es Y bueno Nada más aclarando Todos aquí Bueno Empezó como un crew Scratch Attack Era originalmente Ventura DJ Chamo De Naboo Y del área rec Y pues yo Y ahora ya es como una comunidad Más que nada Todos somos Scratch Attack Aquí Falta DJ Cuate DJ China O sea no sé Hay más DJs Que no pudieron venir Pero ya es más Como la comunidad De DJs en Monterrey Y pues Scratch Attack Ya se la saben Ok bueno Tenemos que ir a un corte banda Un corte comercial Ahorita regresamos Seguimos aquí en Freestyle No se despeguen Recuerden Marquen para los boletos Del B-Boy City Yeah Street Life Urban Clothing Nos puedes encontrar En Interplaza Shop Town Al subir las escaleras En el segundo piso Con nosotros Encontrarás La ropa De las mejores marcas Tenis de marca Reconocidas como Supra Vans Nike Converse Y muchas más Tenemos playeras Monster Originales Gorras New Era Con los mejores estilos También contamos Con muchos accesorios Como mochilas Cintos Lentes Audífonos Y todo lo que necesitas Para verte bien Somos punto de venta Autorizado de Food Rock ¿Qué estás esperando? Visítanos Street Life Urban Clothing Unword Certain특 Bag crashed Bed Basical Unword Unword